Farro, Lenny, traficante Lenita Vares, baby Ya no quiere amor Quiere marihuana Tiene roto el corazón Ahora se pasa en mi cama Ya no quiere amor Ahora quiere marihuana Tiene roto el corazón Y ahora se pasa en mi cama Aquí no nos saquen fotos Nadie sabe nosotros Por debajo del agua Como si moviéramos cosas No empezamos en la cama Terminamos en el piso Ella no se enamora Mando a matar a Cupido Le gustan los parties Es cara a la ropa que lleva su body Se me pone naughty En cuatro me dice que yo soy su daddy Sin sentimiento Vivimos el momento Vivimos el momento Por más que tratamos de hacerlo en silencio Afuera del cuarto se escucha Afuera del cuarto se escucha Afuera del cuarto se escucha Ella no quiere amor Ella no quiere amor No, 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 no Ahora quiere marihuana Ella quiere marihuana Tiene roto el corazón Tiene roto el corazón Y ahora se pasa en mi cama No te vayas a cansar de la misma mierda, que la cojan de pendejo, quiero macho que la tienda, que estén siempre pa' ella y jueguen pa' su team, que sea como Kanye que vive con su king, y que mezcle como la fanta con el link, baby yo soy el Joker, tú mi Harley Quinn. Un amor de locos, pero nos entendemos, prendemos y fumamos, y nos arrebatamos, me gusta fumar, antes de chingar, me bate y se viene como una puta bien bellaca, con los ojos viran pa' atrás. Ya no quiere amor, quiere marihuana, tiene roto el corazón, ahora se pasa en mi cama, Ahora se pasa en mi cama Ya no quiere amor, ahora quiere marihuana Tiene roto el corazón, y ahora se pasa en mi cama Desde que está conmigo es otra mujer Baby, yo sé que nos juntamos y la pasamos ricos Dímelo Will Pero yo no soy lo que tú necesitas Have you heard about Jesus? For Christ El verdadero consuelo, baby Traficante Lenito Vare Ultima a tú, baby This is the Hollywood Squire Carnaval Music King Swift El maníaco musica de los beats, baby Limitless Records Didcr 와서 Used by E Chia Coach Exec hired Chia Chia Chia